Aplausos 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 Enllaladamente bella, nos asoman las estrellas y la luna bella Enllaladamente bella, mi viola pernullo, ella sigue siempre aquí ¡Gracias! Enllaladamente bella, nos asoman las estrellas y la luna bella Enllaladamente bella, nos asoman las estrellas y la luna bella Enllaladamente bella, mi viola pernullo, ella sigue siempre así Enllaladamente bella, mi viola pernullo, ella sigue siempre así Enllaladamente bella, mi viola pernullo, ella sigue siempre así ¡Gracias!